¡Hola, hola mis amores! Espero se encuentren súper, súper bien. Bueno, pues el tema de esta semana es sobre los oficios. Vamos a conocer qué son los oficios. El oficio es el trabajo que realiza una persona diariamente. Lo realiza a través de su destreza manual o su trabajo físico. Los oficios se aprenden a través de experiencias trabajando con los objetos. A continuación les mostraré cuáles son los oficios que nosotros como personas podemos desarrollar. Por ejemplo, tenemos a un carpintero, a un lechero, a un cerrajero, a un lavandero o lavandera, a un pescador y por último a un albañil. Ya que sabemos un poco más de este tema, nos vamos a nuestro libro de media social en la página número 110. En esta página encontraremos a tres personajes, que es costurera, herrero y zapatero. Debemos de dibujar cuál es el trabajo que ellos realizan. Por ejemplo, la costurera puede realizar una prenda de vestir, ya sea vestido, blusa, camisa, pantalones, etc. Un guerrero puede construir lo que son puertas, ventanas y entre otras cosas. Un zapatero, pues como la palabra lo dice, realiza zapatos. Entonces, en la parte de arriba vamos a dibujar qué objetos producen con su oficio. Cada oficio tiene su lugar donde se desarrolla. Por ejemplo, un costurero, un zapatero, un herrero lo realiza a través de un taller. Por ejemplo, un agricultor o un ganadero lo realiza en lo que es la granja o en los campos. Entonces, cada oficio tiene su lugar donde se desarrolla. Entonces, por eso nos vamos a nuestro libro nuevamente en la página 112. En esta página debemos de colorear los dibujos que se nos presentan a continuación. Los debemos de recortar y luego pegarlos en la siguiente página, que es la página 113. Acá encontraremos cuatro divisiones. Encontramos lo que es talleres, oficinas o edificios, colegio y granja. Entonces, acá debemos de dividir y pegar donde corresponde cada dibujo de la página anterior. Bueno, mis amores, los veo en clase. Los quiero mucho. Adiós. 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 Adiós.